Mientras tanto, estamos pendientes de lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires. Hay una quita brutal de fondos para la Ciudad de Buenos Aires. Recién lo veíamos a Larreta que, según me parece, lo más fuerte que dijo es que había intencionalidad política, como viene diciendo de esto, y hasta ahí llega. ¿Por qué no habla un poco más? ¿Por qué no habla de cuál es la intencionalidad política? Y algunos otros que están a su alrededor, como Lustó, Carlos, dicen, si se trata de controlar a través de la plata, por ejemplo, o estos fondos no se van a federalizar, van para el gobierno nacional y se van a distribuir arbitrariamente. A ver, ¿por qué el jefe de gobierno no pasa esas dos palabras? Intencionalidad política, que está claro, pero no explica cuál es la intencionalidad. Carlos. Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque acá hay varios planos en la discusión. Hay un plano que tiene que ver con la contabilidad de la ciudad. Le sacan 10% del presupuesto. Empezó un decreto, hay que recordar, de Alberto Fernández, donde le sacaban a la Ciudad de Buenos Aires 53 mil millones de pesos. Ahora está ley 62 mil. Va a ir todo a una discusión ficticia, cínica, al Consejo Federal de Inversiones que está formado por las provincias que le votaron en contra a Larreta anoche. Quiere decir que es una discusión formal solamente. Este es un plano, que es seguramente el que más enojado lo tiene a Horacio Rodríguez Larreta. Hay un segundo plano en la discusión, que es el institucional. Eso está en la Corte. Lo más importante que dijo Larreta en su conferencia de prensa recién es meterle presión a la Corte. Hasta que la Corte no decida, yo soy víctima de la arbitrariedad del Gobierno Nacional. El tercer plano es político. Y ahí es donde hay que entender por qué lo que vos estás sugiriendo, María, que es un Larreta excesivamente moderado para el nivel de agresión que está teniendo. Porque hay que recordar que el jueves pasado lo acusaron de haber sido el que armó el desastre del funeral de Maradona. Y le metieron una denuncia penal, como él mismo recuerda, a Elia Santilli, para imputarle ese desastre. Bueno, aquí yo creo que hay que mirar que Larreta es varios Larreta. Por un lado, Larreta es un gobernador. No hay nada más conservador que un gobernador. Es decir, es un gobernador que no quiere pelearse con el Gobierno Nacional. Sobre todo en un momento donde todos los gobernadores dependen del reparto del Gobierno Nacional, de los pocos recursos que hay que salen de la emisión monetaria. Todos los gobernadores argentinos están de rodillas. El único que no está de rodillas es Axel Kicillof. Porque mientras le sacan plata a la Ciudad de Buenos Aires, le ponen plata a la Provincia de Buenos Aires. El segundo plano tiene que ver con la estrategia de Larreta. ¿Qué estrategia? La estrategia política. En su moderación también hay una intencionalidad política. ¿Por qué? Porque Larreta, ¿qué está apuntando? A una carrera larga que va hasta el 2023 y está apuntando a un votante que no es el votante que quiere que él se enoje. No es el votante del banderazo que está indignado y le pide a él más indignación por lo que le hace Alberto Fernández. Larreta está apuntando a un votante que está en el medio. En las encuestas hay una franja muy importante de gente que dice a mí no me gusta Macri porque está en un extremo, no me gusta Cristina porque está en el otro, a mí me gusta Fernández y me gusta Larreta. Y me podrían gustar los dos. Hay como un centro al que él se refiere cuando dice no quiero más grieta. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Fernández y le está hablando a Máximo Kirchner, que es quien ayer en un discurso muy de barricada planteó no un problema contable de distribución del dinero. Dijo, ha habido un gobierno de Macri y aquí quieren reforzar desde el kirchnerismo la imagen, el identikit de Macri que ellos mismos construyen, que es un gobierno para ricos que privilegió a la ciudad rica en contra del país pobre. Contra esa grieta social también habla Larreta y por eso su moderación.